con este la situación actual bajo este cambio escenario y bajo esta nueva forma de un bajo escenario que ha ocurrido donde no ha hecho repensar la estrategia repensar la forma como hacemos las cosas lo que tradicionalmente estamos haciendo no necesariamente va a ser lo mismo de alguna manera poder entender de una perspectiva mucho más amplia bueno cuál es el escenario que traíamos cuál es el escenario que en el futuro y el escenario nuevo que apareció desempolvar muchos proyectos que de alguna manera están guardados muchos proyectos que en algún minuto hicieron sentido tal vez mucho muchas empresas tienen proyectos que hablan de ok cómo vamos a enfrentar la avenida del e-commerce la avenida de los canales digitales bueno todos esos proyectos tiene que repensarlo como hablamos la como hablamos la presentación anterior en el panel hoy día llegó el minuto de supply chain y en esa y en esa mirada es cuando hay que repensar el proceso completo hoy día bueno nuestros servicios van desde consultoría en logística consultoría en abastecimiento como les comentaba una parte súper importante en la implementación de los proyectos que guarda relación con si estamos haciendo un análisis teórico una un análisis de las variables de la estrategia ok ahora cómo lo llevamos a caer cómo nos aseguramos que vamos a implementarlo va a ser exitoso y todo lo que pusimos en el papel de alguna manera se cumple en el ámbito logístico podemos pasar desde el diseño la extrapolación de los números de inversiones la redonda de inversiones los papers las tecnologías que se necesitan y la implementación propiamente tal como les comentaba en el ámbito de llamas de abastecimiento y de supply chain la evaluación del estado de la madurez de la cadena de abastecimiento la estrategia como estamos iniciando el inventario como estamos llevando los procesos de planificación los equipos que tenemos son los adecuados para analizar los proyectos que tenemos de frente las cadenas de abastecimiento las vías de abastecimiento la forma como estamos comprando sólo adecuada como manejamos temporadas como manejamos el proceso de planificación como no nos enfrentamos a ping de demanda fuerte como ajustamos los centros de distribución mientras enfrentamos a esta demanda todo esto es lo que habla relación con nuestra experiencia y la administración de la cadena de abastecimiento en clientes bueno clientes de todo principalmente en retail de todos los tipos de industria donde de alguna manera tratamos de sintetizar y bajar a nivel transversal los conceptos al final los conceptos de cadena de abastecimiento de supply chain son bastante transversales y por lo tanto en general incluso bueno hasta en el gobierno con el estado también ha tocado hacer algunos proyectos en general es sólo atractivo lo bonito de esto que uno toma mucha experiencia de distintas industrias y de distintos distintos ámbitos como les comentaba el diseño una parte súper importante cualquier proyecto en el minuto de volver a repensar cómo vamos a hacer las cosas es sentarse a diseñar darse el tiempo para mirar los números para ver que los procesan los números llegaron puntos donde los números empiezan a explicar el comportamiento los números tienen que empezar a dar señales de qué queremos hacer mientras los números no estén limpios no estén cuadrados no sean si es consistente hay que seguir dándole vuelta y la parte conceptual es tremendamente importante es importante ponerse en todos los escenarios posibles sobre todo bajo un escenario actual que es donde los diseños sean lo suficientemente flexibles porque si el escenario futuro no se cumple podamos de alguna manera ajustarlo y adaptarlo y bueno el premiso implementación donde claramente el valor del servicio implementación está no es una pm o es de alguna manera una gestión del proyecto en comprometerse con que lo que se diseñó va a quedar implementado correctamente e incluso que es más importante que los retornos que se pusieron en el papel se den que eso finalmente hace los proyectos exitosos hace los proyectos satisfactorios y no una frustración de un bonito proyecto que ha hecho en el papel pero cuando lo llegamos a la parte operacional realmente no funciona bueno aquí hay algunas algunos proyectos que hemos desarrollado algunas compañías en general yo creo que eso es lo el mensaje más allá de en esto en este corto tiempo lo importante como hoy día nos sentamos bajo este nuevo escenario como volvemos a pensar creo que el minuto de pensar como dije por ahí por abril mayo el minuto de darle una vuelta bueno como estamos nos sentamos a ver el futuro los escenarios probables que van a ocurrir las posibilidades de eventos que pueden ocurrir y para mí de ellas de su día claramente ya está bastante más dibujado el futuro y creo que es importante darle una vuelta a la cadena de abastecimiento pensando cómo lo vamos a hacer y en base a eso diseñar invertir en la casa proponer la estrategia o las tecnologías que sean necesarias ver la razón de inversiones y presentar no hay que tenerle miedo a la tecnología como siempre digo la tecnología si no se paga probablemente no es la tecnología en ese minuto probablemente estamos saltando en un peldaño en la inmediatamente anterior pero de manera en la escala que corresponda esa tecnología debiera generar beneficio en los canales digitales como van a van interferir cuál es el roadmap de la compañía de aquí a tres años hoy día claramente el modelo cambió y tenemos otro jugador importante que son los canales digitales y hay que meterlo de nuestro juego ya no es el malo tipo que que molestaba hoy día es un actor importante bueno paula es lo que les quería comentar yo creo que es un tema bastante más conceptual que mostrar un poco que lo que somos nosotros cuál es nuestra experiencia y yo creo que la invitación a eso la invitación es a pensar a analizar y ya salirse un poco tratar de salirse un poco del día a día y empezar a tirar números y a pensar bueno cómo cómo tenemos que pararnos para adelante y yo creo que hay muchas empresas que antes pensar en en automatización o modernizar los procesos era tremendamente difícil ya sea por distintas razones están acostumbrados a hacer las cosas de una manera o era suficiente la verdad que nos molestaba hoy día yo creo que efectivamente para incorporar su play chain incorporar la logística dentro de la estrategia de la compañía es importante pensarla diseñarla estudiarla y en base a eso las soluciones van a aflorar solas es cierto bueno tú como experto en todos estos temas sabes que bueno viene toda la digitalización de los sistemas y tenemos que pensar finalmente que todo va para allá tenemos que pensar que yo creo que hasta antes de la pandemia todos sabíamos que iba para allá o creíamos que iba para allá hoy día es sí o sí es un tema de tiempo antes era una tendencia una moda como lo que no hace hoy día es mandatorio yo te guste que tú dijiste que venía esto es como un gurú como que adelantaste como un como se llama este gallo el no pesla no no ya tenemos que adelantarnos a la era digital pero bueno sí yo creo que sí sabes de todas maneras estoy convencido llegó el momento bueno cualquier cosa pabellón uno están uno li que todavía queda tiempo para recorrer la feria así que cualquier consulta aquí con el experto javier bravo el saludo y y y y y y Gracias.